La Iglesia de la Iglesia Es decir, allí hoy vemos cómo está quedando, entonces la mejor exposición es la Iglesia. Pero es verdad que hoy por hoy hay muchísimas cosas que han pasado ya a la historia en la restauración de esta Iglesia. Y esto es lo único que quiere reflejar esta pequeña exposición. Aprovechando las fiestas patronales de este año, pues la comunidad parroquial ha querido dejar constancia de estos cinco años que llevamos de obras de restauración de la Iglesia. Yo veía esta mañana a Constante, por ejemplo, unas fotografías, veía toda la labor que se ha hecho como comunidad parroquial, haciendo muñuelos. Solamente las mujeres saben lo que les ha costado, domingo tras domingo, el rastrillo parroquial, la gente que ha ido detrás de todo esto, para que sirviera de agradecimiento a todas las personas que han colaborado. Y que gracias a ellas, hoy podemos disfrutar de lo que tenemos. Es una obra inacabada. Pero yo creo que, como decía el restaurador, don Pedro, miren en aquel panel lo que ya se ha hecho y miren lo poquito que queda. Y verán la diferencia. Así que, esta muestra, esta pequeñita exposición, lo único que pretendéis, en primer lugar, agradecerles todo el esfuerzo que han hecho. Ciertamente, esto no se podría haber llevado a cabo si no hubiera sido con subvenciones oficiales. Eso lo sabemos. Los millones que nos hemos gastado ya, ni me acuerdo, ni me acuerdo. Sí que me acuerdo, claro, pero es un decir. Pero, lo que está claro es que cada uno ha aportado su granito de arena, económicamente o en su tiempo. Gracias a todos. Y después, a continuar animándoos para que esto que hoy solamente lo vemos tan muy lejano y terminarlo, con el esfuerzo de todos y el empeño, un nuevo impulso, cojan nuestras obras de restauración para que sepamos valorar el matrimonio cultural que tenemos. Quítémosle a nuestro pueblo de Alborache, nuestra iglesia, y veremos qué poquito patrimonio cultural nos queda. Pero esta es nuestra misión. Conservar, adecentar el patrimonio cultural que nos han legado nuestros mayores, nuestros antepasados. Gracias, pues, a todos y gracias a don Ángel por su presencia y por su participación. Y gracias también por todas las mujeres que habéis hecho posible, a Meletes, ella lo ha llevado adelante. Si no hubiese ido por ella, también es de justicia. Y las cosas como sean, ella es la que ha ido moviendo a todo el pueblo para que hoy todas las mujeres pudieran haber aportado su pequeñito grano de arena, haciendo tortillas o lo que sea, y ahora podamos disfrutar de la fiesta. Gracias a todos y un aplauso. Ahora disfruten de la exposición, mírenlo bien todo, vale la pena, mírenlo despacio, se compara antes y después, vemos aquí todo lo que se ha hecho, y después ya pueden pasar a picotear un poco, ¿eh? Gracias, por favor. 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 Gracias, por favor.